El proyecto de nueva constitución es bonito, pero como todo lo que propone el PRI en Durango, es una simple fachada, la falsedad y la simulación son parte de la vida de todos los duranguenses. El hambre y la pobreza en Durango aún siguen creciendo. La nueva constitución de Durango no plantea una alternativa real para el desarrollo económico. Su perspectiva es que las empresas transnacionales sigan viniendo a Durango para que aprovechen la mano de obra barata. El proyecto de desarrollo económico siguen siendo las maquiladoras que le roban su tiempo y esfuerzo a los duranguenses a muy bajo precio. El proyecto del PRI es mantener la pobreza para que sigan manipulando los padrones sociales. El PRD estará en contra del proyecto PRIista de la pobreza y la enajenación. En materia electoral, el PRD ha identificado el interés del eterno PRI para establecer leyes que permitan mantenerse en el poder. El PRD habrá de promover acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las normas electorales que está promoviendo el PRI en esta nueva constitución. Damos un ejemplo. El artículo 116 constitucional federal establece que los diputados locales serán electos en base a los principios de mayoría relativa y representación proporcional, por lo que al establecer un tercer principio de primera minoría en el artículo 67 del proyecto de nueva constitución, se está transgrediendo nuestro marco constitucional federal. Con la incorporación de diputados de primera mayoría, el PRI pretende reducir el número de diputados de representación proporcional para seguir sobre representados. Forzosamente, en el Congreso del Estado. Nos vamos a movilizar la próxima semana al Congreso del Estado para exigir que nuestras leyes electorales no signifiquen un retroceso democrático. Exigimos que se establezca el tope constitucional del 8% de sobrerepresentación legislativa y municipal. Exigimos que el árbitro electoral se elija con propuestas de todos los partidos políticos para evitar que todos los integrantes del Consejo Estatal Electoral sean designados por el PRI. De tal manera que el PRD se dispone a iniciar las acciones que nos permitan democratizar la vida pública de todos los duranguenses.